Muy buenas tardes, bueno, muy buenos días, muy buenas noches, no sé, depende de que los vean en este vídeo, el día de hoy estamos aquí en Contrahegemonía con un invitado especial, él es Jerónimo Zarco, bueno, activista, diría yo, marxista, influencer en Twitter, en TikTok y en todos lados, yo creo que ya muchas personas, al menos aquellas que abrazamos el marxismo, conocemos a Jerónimo, bienvenido Jerónimo, gracias por haber aceptado esta entrevista con este humilde canal, recién estamos intentando crecer poco a poco, hemos tenido hace ya bastante tiempo para las televisiones argentinas a Bruno, a Bruno Lonati y creo que hoy día serías el segundo invitado internacional, de parte de esa gran generación marxista de influencers que hay en América Latina, bienvenido, gracias por aceptar. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí acompañándolos, un saludo a tu audiencia y a mi amigo Bruno también, que ojalá que vea este vídeo. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que sí. La primera pregunta es tal vez, ¿cómo es que alguien tan joven termina siendo marxista? Porque, o sea, ahora yo te veo, estamos aquí en la llamada de Zoom, y te veo mucho más joven incluso de lo que apareces en algunas fotos, entonces, ¿cómo es posible que una persona de tu edad haya llegado al marxismo? ¿Cómo así acogiste esta posición política? Pues, este, yo tengo 20 años, este, entonces, yo creo que me he autodenominado marxista, desde hace ya como cuatro años, más o menos, yo empecé, digamos, este, bueno, yo vengo de una familia que siempre ha sido de izquierda, siempre hemos tenido, pues, estos, este, por decirlo así, ideales, bien arraigados, de, de izquierda, este, mis abuelos, particularmente, estuvieron muy activos durante el movimiento de 1968 aquí en México, un movimiento estudiantil por, este, la democracia, contra la, lo que algún, este, este, intelectualoide de tu país llamó la, la dictadura perfecta del PRI, este, este, eh, y entonces siempre fui de una familia de izquierda, pero nunca fue realmente, eh, una familia comunista, una familia marxista, aunque mi abuelo, pues, siempre, siempre leyó a Marx, siempre tuvo, este, este, sus, sus acercamientos con, con la revolución cubana, particularmente, eh, pero nunca fue, digamos, autodenominado comunista o marxista. Yo, entonces, pues, creciendo en esta familia, nunca, siempre supe que, bueno, que mi corazón latía a la izquierda, pero después descubrí, eh, toda una nueva rama de pensamiento y de análisis de la historia y de la sociedad a través del marxismo. Empecé yo, digamos, este, a participar en política de cierta manera durante los movimientos, eh, ecologistas de allá por el año dos mil diecisiete, dieciocho, eh, de Fridays for Future y ese tipo de cosas, de, eh, pero poco a poco, mientras que yo me, me involucraba más en estos movimientos, en la organización de, de marchas, de eventos, de pláticas, etcétera, eh, me fui dando cuenta que el problema era, bueno, que la manera en que estos grupos analizaban el problema era bastante superficial y que tenía más que ver con una cuestión, eh, estructural y por supuesto de, si ya vamos a hablar con terminología marxista, que el problema de la ecología viene fundamentalmente de un problema de lucha de clases y de un problema, eh, del modo de producción en el cual, este, en el mundo, el mundo se rige, ¿no? Entonces, a partir de ese momento y ahí durante la pandemia que también pudimos ver como desigualdades, este, se, se agudizaban, eh, las personas no tenían tanto acceso a la salud, eh, las personas estaban quedando con el cuestionamiento de si me confino o si no, o si dejo de comer. Todas esas cosas, bueno, pues fueron haciendo clic en mi cabeza, por decirlo de cierta manera, y, eh, comencé a leer, comencé a formarme, comencé justamente a participar en foros de internet que me fueron a, que me fueron abriendo, este, paso, por decirlo de cierta manera, sí, abriendo camino a descubrir, eh, el marxismo. También fue en esta época donde poco a poco nuevos gobiernos, este, rosas, este, socialdemócratas, este, fueron ganando terreno en el electoral en América Latina y me fui politizando poco a poco hasta que ya me pude, eh, identificar yo propiamente como, como marxista. Justo, justo, justo hay varias preguntas y también vamos a hablar precisamente del alza de estos gobiernos en América Latina que mencionas, eh, pero primero, ¿cómo definirías el marxismo? ¿Cómo, cómo definirías qué es el marxismo? Porque hay mucha gente que atiende marxismo por cualquier cosa, ¿no? Aquí en el Perú, sobre todo, y en América Latina en general, creo yo, la gente cuando le hablas de marxismo o mencionas socialismo, no piensan que ahí es cuando el Estado te quita una vaca, ¿no? La clásica del ejemplo de las vacas. Entonces, ¿qué es el marxismo propiamente? Mire, yo creo que también hay que diferenciar entre ciertas palabras, o sea, marxismo no es un sinónimo de comunismo, ni mucho menos de socialismo, ¿no? Este, creo que el marxismo es en sí una manera de analizar la sociedad, una manera de entender el continuum histórico de la sociedad humana a través de lo que nosotros llamamos el análisis material dialéctico, ¿no? Que es básicamente entender las sociedades en general, todas las sociedades humanas, desde el inicio de la propiedad privada, o de la propiedad, más bien, como cuáles son las clases que se forman alrededor de estas instituciones y de estas estructuras, y cómo entran en pugna, y de esa manera, a través de los diferentes, por decirlo así, momentos, se me va la palabra, pero momentos históricos, analizar cuáles son las contradicciones entre estas clases, cómo se pueden ir resolviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un análisis material dialéctico de entender el avance de la historia o la dirección de la historia hacia, a través del análisis de las contradicciones, con una metodología focalizada en las clases sociales. En cambio, el comunismo es, digamos, una de las etapas, sí, esa era la palabra, etapas históricas, en que el marxismo ve al capitalismo necesariamente tiene que evolucionar si no queremos terminar en la barbarie, ¿no? Entonces, el comunismo es este momento histórico donde la propiedad privada es abolida, y por lo tanto las clases son abolidas, la forma valor también es abolida y por lo tanto el dinero, y entonces entramos en una sociedad de comunas, entramos en una sociedad de distribución y de producción totalmente diferente a la que conocemos hoy en día, pero no me quiero adentrar demasiado a eso, porque creo que sería, pecaría yo, no sería yo marxista si hablara mucho del comunismo, porque justamente una de las cosas que nosotros defendemos o que pensamos es que no podemos adivinar el futuro, por decirlo de cierta manera, ¿no? O sea, tenemos que dejar que los pueblos y que las clases hagan su historia y que vayamos descubriendo poco a poco qué será esta nueva sociedad. Nosotros no somos idealistas en el sentido en que nosotros vamos a hacer una lista y a tachar la lista. Claro, una especie de receta para llegar a ella y además, digamos, de lo que va a suceder, una especie de predicción teleológica, se podría decir. Exactamente, la palabra que usas es perfecta, no hacemos teleología nosotros, todo lo contrario, nosotros las pocas predicciones, entre comillas, que podemos hacer tienen que ver con un análisis concreto de las contradicciones de la sociedad actual. Y lo mismo, el socialismo yo creo que según Marx igual no estaría tan de acuerdo, pero Lenin sí fue un revolucionario que intentó, gracias a sus hazañas revolucionarias, pues separar lo que Marx entendía como socialismo y comunismo para crear una nueva etapa para entender qué es la sociedad de transición entre el capitalismo y el comunismo, que es un momento en donde el Estado, más no el Estado como lo entendemos hoy en día, sino la clase proletaria elevada a una clase que tenga el poder del Estado, tome los medios de producción y comience a reorganizar un Estado diferente, un Estado que no sea capitalista, que por supuesto mantiene ciertos aspectos del capitalismo, más siempre con una especie de dirección hacia una sociedad comunista. Entonces creo que esas son las primeras diferenciaciones que podríamos hacer para definir el marxismo, para definir el socialismo y para no definir, pero yo diría para guiarnos en lo que podría ser más o menos el comunismo. Hay una disyuntiva, al menos aquí en Perú, cuando algunos marxistas conversamos de qué es el marxismo, ¿no? Hay algunos que presentan al marxismo como filosofía, hay algunos que lo presentan como ciencia y hay otros que lo sostienen, como diría Gramsci, filosofía de la praxis. ¿Cuál de las tres te parece a ti la más acertada? ¿Filosofía, ciencia o filosofía de la praxis? O tal vez una cuarta posibilidad, no sé. Mira, me parece que tu pregunta es muy interesante. Yo creo que filosofía no, eso sí, de entrada te diría que no, porque yo creo que uno de los objetivos de Marx fue justamente criticar a la filosofía. Tiene la decimoprimer tesis de Feuerbach, justamente habla de esta cuestión que es la abolición de la filosofía como esta práctica escolástica que busca, de cierta manera, pues simplemente interpretar y no transformar. Entonces, de entrada, filosofía diría que no. Y creo que, aunque se puede hacer filosofía marxista, no definiría yo al marxismo como filosofía y punto, ¿no? Pero, ciencia, ciencia es una cosa que es difícil, la verdad. Es una pregunta difícil. Creo yo que... Yo creo que es difícil porque, aunque sí, por ejemplo, Lenin, ¿no? Habla en su libro de materialismo y empirocriticismo, justamente quiere separar al marxismo de lo que era el positivismo o el empirocriticismo de su época, entendiendo que, aunque sí es un análisis material de la historia y de la sociedad, creo que no sé exactamente si quepa en la definición de ciencia. No quiero caer en poperianismos, porque la verdad no soy un experto en ningún sentido en lo que es la ciencia, pero creo que sí se acerca más a una ciencia porque, más que nada, es una herramienta de análisis, ¿no? Entonces, creo que sí se acercaría más a una idea de la ciencia. La ciencia dialéctica, en todo caso, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que sí no es, es que no respeta el método científico como lo entendemos hoy en día. Pero también hay que cuestionarse si el método científico es infalible, ¿no? Creo que justamente lo que es interesante del marxismo es que basa su pensamiento en la dialéctica, que es un análisis de las contradicciones, pero sobre todo lo que es, es admitir que el mundo y que todo en sí está en constante movimiento y transformación. Y eso es lo más importante de todo. O sea que, porque si nunca nosotros aceptamos que el mundo es cambiante, pues, ¿dónde está, dónde podemos cambiarlo, no? O sea, ¿cuál es el sentido en cambiarlo, no? Entonces, creo que no puedo darte una respuesta muy elaborada o muy clara, porque es muy difícil, y sobre la noción de filosofía de la praxis, también, aunque he leído a Gramsci, ciertos textos de Gramsci, no podría yo darte una respuesta tan clara, pero yo creo que por lo menos de, en lo, en la parte más, este, ¿cómo decirlo? Superficial, creo que es interesante la propuesta de Gramsci, porque justamente filosofía entendida como, como una manera de producir conocimiento a través de lo que es, este, la práctica, que diría Mao, por ejemplo, que es, este, que la práctica es, este, el criterio de la verdad, pues, creo que sí hay, hay, hay más, este, hay más juego ahí, porque no es la ciencia en el sentido de, vamos a simplemente hacer experimentos en un terreno controlado, porque, pues, no puedes controlar a un experimento tan grande como lo es la sociedad, pero tampoco es filosofía de, en esta cosa escolástica, de vamos a hacer interpretaciones. Entonces, creo que es una buena síntesis de lo que es el marxismo, pero no soy un experto en Gramsci, entonces no podría darte una respuesta más elaborada. Entonces, en resumen, para allá no puedo comentar. Yo soy gramsciano, así que más o menos vamos coincidiendo con algunas posturas, ¿no? Yo tengo muchos compañeros maoístas aquí en Perú, con los que debatimos, hemos debatido este tema sobre si es filosofía de la práctica, sobre si es ciencia. En todo caso, habría que ver también cómo se define, ¿no? Propiamente ciencia y cómo se define filosofía de la praxis. Gramsci la define de otra manera, más como una especie de recoger al marxismo como teoría de la praxis que acciona, forma de entender, interpretar y cambiar el mundo. En esta síntesis, quiero hacer cuando sostiene, no se puede separar el ser de la ser y del pensar. Entonces, como es una unidad entre ser, hacer y pensar, la filosofía de la praxis es siempre un pensamiento que acciona y transforma. Más o menos esa es la visión que podríamos dar con el contexto de filosofía de la praxis. Pero es muy interesante, muy interesante lo que dices. Sí, yo creo que estaría yo de acuerdo porque justamente también la idea de ciencia puede ser bastante rígida hasta cierto punto, ¿no? Pero también creo que los compañeros que hablan de ciencia también lo defienden de manera muy interesante justamente entendiendo justamente la necesidad del comunismo, ¿no? Como una especie de... Porque aunque ellos defienden la idea de ciencia, tampoco reliegan el hecho de que no es infalible. O sea, justamente es una ciencia que está en constante transformación. Es una ciencia que no es una ciencia abstracta como las matemáticas, que tienen sus verdades lógicas infalibles, sino más bien es una ciencia que se descubre, ¿no? Pero creo que es una pregunta muy difícil y muy interesante que podríamos... Y en todo caso, si fuera ciencia, sería una ciencia, como hemos dicho, dialéctica, ¿no? Y no sería una ciencia deportiva. Entonces, al cambiar esa forma de definir ciencia, tal vez filosofía de la práctica y ciencias sean casi lo mismo para el entendimiento de un marxista, ¿no? Más allá de la ciencia normativa, burguesa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, sí, tal cual, tal cual lo hizo muy bien. Sí, sí, por supuesto. Ahora, la pregunta es, ¿a qué rama del marxismo te acoques, no? Porque dentro del marxismo hay distintas. O sea, más están aquí, por ejemplo, los marxistas leinistas, maoístas, los marxistas leinistas, los marxistas gramscianos como yo, que... A pesar de que yo también tengo muchas lecturas en Lenin y me declaro leinista porque Gramsci era leinista, y también tengo ciertos acercamientos con el maoísmo últimamente, mantengo una posición como Gramsciano todavía, bastante fuerte. Pero, ¿qué rama escogería Jerónimo Zarco? ¿Cómo se definiría dentro de todas las variopintas ramas nacidas del pensamiento de Marx? Mira, también creo que es una pregunta difícil, porque yo creo que también la cuestión es que si caemos mucho en estos... O sea, como que nos identificamos demasiado con las ramas, podemos caer en la trampa de no colaborar con nuestros compañeros. Entonces, creo que, de entrada, yo no me definiría con una rama así para ser muy rígido, porque yo creo que también esas ramas entran en conflicto muy seguido, y entonces yo creo que también lo que hay que buscar más bien es entender cuál es la rama, el análisis, el bloque, que está haciendo un mejor análisis de la situación concreta para justamente trabajar, para militar, para transformar el mundo, por ser un poquito cursi. Pero, entonces yo creo que, de entrada, yo simplemente soy marxista, también soy leninista, y también soy maoísta en el sentido en el que sí creo que la República Popular China y también tengo mucha admiración al proceso de la revolución cultural, fueron grandes, muy grandes momentos en la historia, en el avance de lo que entendemos como marxismo, y en la lucha histórica por el socialismo en el movimiento comunista internacional. Entonces, sí creo que tengo mis simpatías también con la figura de Mao, con la figura de Lenin, y bueno, por supuesto con la figura de Marx y Engels, pero no creo que yo me pueda definir en una sola rama, sobre todo también porque creo que particularmente con el maoísmo, creo que requiere muchísima disciplina, ¿no? Creo que es una rama que exige muchísima disciplina y muchísima coherencia en el pensamiento, ¿no? Entonces, creo que es difícil para mí llamarme maoísta porque no tengo esa disciplina militante que algún día espero poder tener, pero en este momento de mi vida no he llegado a consolidarme en ese sentido. Entonces, yo creo que simplemente soy marxista, también me gusta bastante Gramsci, pero te digo que no lo he explorado lo suficiente como para declararme gramsciano como tú, y sí, yo creo que más bien hay que ser marxistas en el sentido de que hay que entender qué parte del movimiento está actuando de mejor manera. Interesante, interesante respuesta. Y justo en virtud de esto, la siguiente pregunta sería, yo he visto en Twitter, yo te sigo en Twitter, a veces le doy like a alguna de las cosas que pones y también las retuiteo, pero vi que estabas apoyando la candidatura de Morena, el proceso con Claudia, y la pregunta es, ¿por qué un marxista apoyaría una elección burguesa? Porque ahí hay una especie de contradicción, yo te lo digo sin ánimos de causar una enemistad o nada, porque como te comentaba, yo tengo muchas lecturas ahorita de Mao, estoy muy cercano a un sector aquí en Perú, que es el CEPOS, el Comité de Propaganda Obrero y Socialista del Perú, que dirigen algunos compañeros aquí, Gerson DeVit, por ejemplo, que también hace contenido para redes, Juan Pablo Bach, y estábamos la vez pasada conversando sobre estos temas y surgió esta idea, ¿por qué un marxista apoyaría un movimiento como Morena, que al final vendría a ser una especie de reforma dentro del sistema burgueso? No, sí, por supuesto, tú ahí me agarras en una posición que ha sido, que yo he pensado mucho, porque por supuesto es una contradicción, no hay duda de ello, y yo creo que también esa es una de las razones por las cuales se me dificulta como simplemente aceptar dentro de una rama, porque entiendo que necesita muchísima disciplina y coherencia ideológica, ¿no? Entonces, ¿perdón? Demasiada, sí, me ha pasado, me ha pasado. Entonces creo que también eso es algo muy difícil y yo creo que como, pero sin embargo el proceso de Morena me parece que sí ha sido una ruptura, sin lugar a dudas, con lo que habíamos tenido en México durante los últimos 90 años, particularmente durante los últimos 40 años, porque es lo que se le denomina el periodo neoliberal de México y creo que, o sea, mira, yo voté por Claudia, no me arrepiento ni mucho menos, pero tampoco yo creo que soy un militante de Morena así duro y dale con eso, porque también, evidentemente, es un movimiento que bajo la terminología marxista y bajo el análisis marxista, sin lugar a dudas es un movimiento burgués y reformista. Es un movimiento que pretende darle ciertas transformaciones o ciertas concesiones a un sector olvidado de México, de la sociedad, pero que sin lugar a dudas no es un cambio estructural ni mucho menos un cambio en la naturaleza misma del Estado. Pero sí me parece que es muy importante que ha sido un momento muy importante para México. Sí ha habido avances importantes en particularmente en la reducción de la pobreza. Ha habido importantes cambios en la manera de hacer política. Yo creo que la gente está mucho más politizada hoy en día. También me parece que han habido importantes intentos de reforma, de, por ejemplo, una reforma electoral que me parece interesante, una reforma judicial que me parece interesante. Han habido avances también en la nacionalización de ciertos sectores de la economía. Y también me parece que es mi voto por Morena no solamente una afirmación en favor del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, sino también es un rechazo duro contra lo que nosotros conocemos como el PRIAN, que fue esta alianza de partidos que estuvieron en el poder durante años, que le hicieron tanto daño a México con su corrupción, con sus proyectos neoliberales. O sea, me parece que sí es un, sobre todo es un voto de rechazo contra ello. Pero también sí le tengo bajo mi lado menos marxista, por decirlo de cierta manera, sí le tengo cierta confianza a lo que prometen, por ejemplo, que evidentemente es una reforma burguesa, pero dentro de este panorama sí me parece que han hecho, que han cumplido en lo que ellos estipulan. Y sí, también, no voy a quedarme sin decir esto, también creo que es un movimiento que tiene muchísimos, es un movimiento que evidentemente es reformista y que es es un movimiento reformista que busca, yo creo que su proyecto tiene que ver, es similar, en cierto sentido, a los movimientos post Primera Guerra Mundial en Europa, ¿no? Como que, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren crear un estado de bienestar? ¿Quieren hacer este... Básicamente quieren, yo creo que hasta cierto sentido, quieren consolidar un capitalismo de... ¿Domesticado, vivible? Vivible, domesticado, sí, pero también lo que creo que hay que pensar es que también quieren crear un país con suficiente industria, con suficiente bienestar como para posicionarse dentro de una potencia, no solamente en un sentido de PIB, que creo que eso es lo que muchos países latinoamericanos buscan, ¿no? Como subir, subir, bueno, no sé si los países en sí, pero la gente como que se concentra mucho en el PIB, PIB, pero también tiene que ver con una cuestión que es este... Pues, pues, ¿qué juego vas a jugar, ¿no? En la escena internacional, qué significa ser realmente un país que puede competir, ¿no? Entonces también creo que tiene que ver con una idea de nivelar la desigualdad, de reducir la pobreza para poder entrar en la escena internacional. Pero ahora creo que en ese sentido es bastante interesante porque creo que a nosotros los socialistas en general nos da una posibilidad de justamente a través de la proletarización agitar, ¿no? Me parece que si tú tienes una población muy marginalizada es difícil incluso agitar porque pues no hay tanto movimiento político que se puede hacer. Entonces más bien en una sociedad más proletarizada podemos, tenemos más oportunidad de agitar, de sindicalizar empresas, de sindicalizar fábricas, de sindicalizar por ejemplo también proyectos nuevos como los de ferrocarrileros, etcétera, ¿no? Como que ver cómo evoluciona este proyecto de Morena. Sin embargo, también creo que de nuevo, mi voto fue un voto, o sea, fue una participación electoral pero no en ningún sentido es un apoyo ciego a lo que es Morena porque también me parece que aunque hay perfiles que dentro del reformismo son muy interesantes incluso son gente de izquierda, también hay muchísima mierda en Morena y creo que también se demuestra ahí que sí es un juego electoral burgués y reprobable en muchísimos sentidos. Creo que a nivel presidenciable me parece que ha sido un error incluso también un insulto a las militantes de izquierda el militarizar el país a este nivel, darle tanta participación al ejército a tantísimas personas durante los 70 durante la guerra sucia es la misma que masacró a los estudiantes en Tlatel y es la misma que hace 10 años desapareció a 43 estudiantes en Ayotzinapa y que ha reprimido entonces también me parece que se podría debatir por qué es que AMLO está haciendo estas concesiones al ejército también me parece que hay que pensar que aunque sí el pueblo más marginalizado está contento porque ha salido muchísimo de la pobreza ha recibido apoyos por parte del gobierno lo que llamamos los programas sociales que son por ejemplo la pensión del bienestar etcétera también hay otra clase que está muy contenta que es la gran burguesía mexicana y la gran burguesía también española particularmente los bancos creo que también eso hay que preguntarse o sea acaso ni siquiera no se está hablando de una reforma fiscal progresiva que incluso para los reformistas puede ser como uno de sus grandes estandartes también creo que dentro del partido morena hay muchísimas lo que llamamos el chapulineo que es que políticos de otros partidos han estado saltando viendo la oportunidad de seguir ganando victorias electorales creo que todas esas cosas tienen que pensarse y yo creo que hay muchos militantes en morena que se dicen marxistas que se dicen socialistas y que cuando yo platico con ellos me han dicho que han encontrado un espacio me han dicho que han encontrado un espacio que antes en ningún sentido había un espacio para discutir de estas ideas pero ahora que en morena ya han llegado a tener un espacio pero al mismo tiempo me parece que han sido bastante pues no sé creo que han encontrado espacios en lugares como lugares de formación política y etc pero ahí no es donde se están tomando las decisiones no es un partido de nuevo tipo en ningún sentido entonces creo que hay muchas contradicciones dentro de morena creo que hay muchas contradicciones dentro del gobierno pero sí creo que mi voto más que nada fue un voto de confianza a que esta a que esta este proyecto de transformación reformista por supuesto siga y que nunca jamás regrese al país el PRI y el PAN sobre todo es eso creo que es un voto de confianza a que el proceso que estamos viviendo continúe siempre críticos siempre buscando seguir empujando ese movimiento a la izquierda pero también fuera de ese movimiento seguir habiendo espacios y movimientos que incomoden incluso al propio Morena porque pues bueno podemos ser este porque fundamentalmente creo que nuestros objetivos son diferentes ellos tienen el objetivo de transformar el estado capitalista y nosotros tenemos el el objetivo de destruirlo y construir un nuevo estado ¿no? entonces este pero también ahorita el movimiento comunista en México está es muy débil es muy muy débil ¿no? entonces también creo que hay que hay que poner los pies en la tierra y entender que yo mil veces prefiero que la gente no se muera de hambre a estar yo militando en 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 una cosa que no que ahorita no tiene posibilidades de de existir de este en la pugna política a gran escala pero eso no quiere decir que no vamos a seguir este trabajando en espacios este marxistas por decirlo así dos dos cuestiones la primera es que precisamente justo yo había estado viendo en Twitter unos unas críticas por parte de un de una cuenta que se llamaba si no me equivoco militancia estudiantil marxista algo así estudiantes marxistas mexicanos algo así no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la puerta y habían estado criticando mucho a la candidatura de Schaumann y la posición de Morena diciendo de que al final siempre hay esta dicotomía del mal menor que aquí en el Perú por ejemplo la conocemos muy bien aquí todos los años cada cinco años hemos votado por el mal menor durante más de treinta años te comentaré siempre votamos por dos sectores de la burguesía y siempre pensamos que un sector es menos malo que el otro la pregunta sería por qué en base a qué concibes esto tal vez si el PRI es como aquí el fujimorismo supongo un símil bastante parecido después de todo también mató un montón de gente también se robó un montón de cosas y podría contarte la desgracia de su gobierno durante mucho tiempo pero del otro lado también hemos tenido personas de un sector de la izquierda que termina apoyando muchas veces las políticas del imperialismo norteamericano o que intentan vendernos un proyecto de reforma pero que al final siempre terminan claudicando ante los intereses de un sector de la gran burguesía por qué no mantener por ejemplo lo que aquí desde el CEPOS el Comité de Propaganda de Obreros Socialistas ha intentado promover que es la independencia de clase una posición donde el proletariado pueda decir ninguna de ambas posturas solamente la mía porque al final ambos lados van a terminar o traicionándonos de alguna u otra manera hace poco por ejemplo hemos visto lo que ha sucedido en Bolivia el MAS fue un proyecto de bastante esperanza sobre todo aquí en el Perú porque estamos literalmente al costado de Bolivia influyó mucho y ha influido mucho durante todo este tiempo el proceso boliviano en especial en el sur del país del Perú digo y hace un día dos días si no me equivoco ha salido Evo el propio Evo en Twitter a decir que el golpe de estado lo ha planificado el presidente Arce entonces ¿cómo vemos esto? porque tú por ejemplo mencionabas las concesiones que Andrés Manuel le ha hecho al ejército y al final simplemente a mí me llega la idea de bueno obviamente un estado burgués siempre va a necesitar el apoyo del ejército sin el ejército en el momento en el que su posición política se vea contraria a la posición política del pueblo va a tener que utilizar las fuerzas represoras para volverse imponer más allá de que en algunas cosas podamos coincidir yo también diría claro quien no quiere que la gente deje de estar muriéndose de hambre y que la pobreza se reduzca eso es algo que incluso a las personas en general nos toca a ellos que hemos pasado por situación de pobreza o pasamos por ella o que conocemos gente que la vive pero quien no quisiera la mejora de esas condiciones de vida sin embargo reitero puede que en algún momento estos proyectos también se pongan en otra posición porque la contradicción al final sigue estando como tú mismo decías ellos buscan una reforma del estado y nosotros la superación del estado de Uruz entonces ¿por qué mantener esas esperanzas? porque después de cómo nos dice la historia que terminan estos movimientos muchas veces es que yo no creo que tenga que ver con una cuestión de esperanza o sea porque yo yo no yo no espero que Morena nos lleve al socialismo o sea en ningún sentido estamos esperando eso estamos sabemos lo que es Morena o sea cuando yo voto por Claudia no estoy votando por Lenin eso me queda clarísimo o sea pero estoy votando por ni siquiera sé que creo que hay que me parece muy interesante justamente porque te iba a mencionar eso de la independencia de clase la independencia política de clase que tiene que ver con entender que bueno que el proletariado tiene sus propios intereses que son totalmente distintos a los de cualquier bloque de la burguesía pero desafortunadamente por lo menos en México no estamos todavía ahí en ese nivel de agitación y hay que trabajar por ello hay que trabajar por ello sin lugar a dudas hay que trabajar a un nivel de conciencia de clase revolucionaria llegue al punto en que la independencia política incluso ya saltándome un poco de pasos llegar a la noción del doble poder sea sea tangible pero en este caso no lo estamos yo creo que lo que mencionas tú del mal menor es interesante porque sí sin duda en muchísimos países uno siempre está diciendo que hay pues hay que votar por el que menos no haga mal no sé qué creo que hasta cierto punto ese puede ser una chispa una pista de lo que podría llegar a ser la independencia política de clase porque justamente estamos entendiendo que ninguno de los dos va está está mostrando el camino hacia el hacia al final al último estadio ¿no? de la la revolución proletaria este ninguno está defendiendo realmente los intereses del proletariado pero también creo que en un momento en donde no hay esa conciencia de clase Morena ni siquiera representa a un un mal menor sino si es el proyecto en las que muchísimas personas están votando por o sea yo creo que por lo menos en México la gente sí está confiando muchísimo en el proyecto de la cuarta transformación yo creo que es 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 menor la cantidad de gente que está votando por el mal menor yo sí creo que está votando por por este proyecto político ¿no? y creo que sí es si es una diferencia importante porque también lo que muestra lo que demuestra eso es que la gente está politizada ¿no? entonces creo que ahí podemos jugar hasta cierto punto ¿no? o sea creo que la gente se está volviendo más de izquierda y cuando nos nos mostramos cuando mostremos una alternativa y agitemos como de de ese lado creo que tenemos una posibilidad más interesante de de mostrar una independencia de clase como la que hay este entonces sí o sea de nuevo no creo que yo no creo que uno esté votando por por la revolución soviética en México en ningún sentido porque en primer lugar pues bueno votar y revolución es totalmente diferente totalmente diferentes tampoco estamos esperando a que AMLO o Claudia socialicen los medios de producción pero pero pues sí estamos poniéndole un voto de confianza a uno a que se siga politizando la gente y dos a que estas condiciones pues puedan mejorar ¿no? tantito este creo que creo que ese es el voto de confianza que se está haciendo que en ningún sentido es un voto por el socialismo en ningún sentido o sea creo que creo que en ningún sentido estamos votando porque el imperialismo estadounidense desaparezca totalmente del país en ningún sentido estamos votando porque la patronal deje de tener este el poder que tiene este el poder hegemónico ideológico que tiene este pero sí estamos votando por por algo diferente que es también el rechazo al PRI y al PAN es el rechazo a a a muchísimas de las prácticas políticas que existieron en México durante muchísimo tiempo que siguen existiendo en muchos sentidos pero no o sea por supuesto que o sea yo yo admito que es un voto por una reforma o sea no es un voto por un por una transformación estructural comunista bla 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 es un voto por una reforma mínima dentro de nuestras aspiraciones porque nosotros queremos comernos el mundo pero ahorita en este momento donde no existe la independencia de clase tangiblemente por decirlo de cierta manera pues este pues si es un voto de confianza un proyecto reformista y da y te digo o sea da 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 hasta vergüenza ¿no? porque como uno se admite como como marxista este pues pues uno lee a Lenin y dice estás diciendo puras pendejadas pues sí pues sí la verdad es que sí pero pero cuidado que te van a sacar este fracciones de esto me da vergüenza ahorita los trolls este van a sacar este en México Jerónimo Zarco dice que le dio vergüenza votar por Morena la descontextualización siempre es esa te comentaré pero a mí me hace un montón de esto o sea yo digo una cosa y lo fragmentan y convierten en cualquier otra cosa pero es que yo creo que sí sí hay una parte de razón o sea creo que creo que hay el momento en donde como el meme lo tomo pero que conste que me ofende tal cualmente tal cualmente tal cual pero es que yo creo que ese es el problema cuando te decía en la pregunta anterior o sea de qué rama te defines pues es que está cabrón porque necesitas un nivel de disciplina enorme este un nivel de disciplina ideológica y de coherencia ideológica que no siempre uno uno puede puede dar ¿no? entonces creo que es muy difícil eso también lo que estábamos hablando yo hace tiempo leí una cita de Marx y tal vez con esto es con la última cosa que quiero decir sobre este tema ¿no? Marx decía que los socialistas los marxistas no buscamos la mejora de las condiciones existentes sino superarlas no buscamos la anulación de las clases sociales perdón la conciliación de las clases sociales sino la anulación de las mismas entonces ¿cómo llevaríamos o cómo llevarías tú cómo llevas tú esta postura tan radical de Marx cuando dice bueno no es simplemente mejorar las condiciones existentes ¿no? sino pasarlas buscamos algo más allá ¿no? con precisamente la preocupación constante de vivir mejor porque indudablemente uno viviendo en este sistema capitalista siempre empobreciendo al proletariado necesita vivir mejor también entonces ¿cómo se comulga ambas cosas? la condición de vida y la posición política ¿no? pues es que es eso o sea yo creo que mira yo te voy a contestar con o sea con Engels ¿no? que alguna vez Engels habla no me acuerdo exactamente en qué texto pero Engels habla de cuáles son como las necesidades básicas ¿no? de la humanidad las que siempre han estado en pugna ¿no? las que siempre se han buscado las que definen un modo de producción que son la vivienda el alimento este el refugio y la vivienda el refugio y creo que vestirse si no me equivoco ¿no? ¿no? ¿la comida también o no? sí ¿pero dije la comida ya? pensé que ya había la comida ¿viene refugio? ah pues la comida también perdón este yo ya la había pensado entonces yo creo que siempre hay esta búsqueda ¿no? por esas cosas que son por decirlo a cierto punto o sea son además de necesidades son principios casi casi de dignidad ¿no? de una persona ¿no? o sea si entonces por supuesto que el objetivo final y el objetivo de un buen marxista tiene que ser la abolición de las redes sociales y nunca y nunca jamás simplemente la mejoría de las condiciones de vida porque eso quiere decir que por ejemplo incluso en países de primer mundistas como Finlandia no sé qué donde todo mundo dice que más o menos vive bien no sé qué la lucha de clases por supuesto que sigue existiendo ahí o sea aunque todo mundo viva bien la lucha de clases sigue existiendo y la lucha y la lucha por la emancipación de la humanidad y del proletariado como protagonista es este la el objetivo ¿no? de del movimiento comunista internacional ¿no? pero también creo que hay hay momentos en donde aunque sí lo entendemos eso como nuestro objetivo político último pues sí hay momentos en donde uno ve a la pobreza de nuestro país o de tu país o de nuestra región y si dice pues no mames o sea hay que hay que levantar a esa gente entonces creo que en un momento en donde no hay esta independencia política de nuevo insisto en el que deberíamos y debemos de seguir trabajando pues sí creo que hay que también hay que darle de comer hay que darle refugio hay que darle dignidad a esa gente porque pues bueno o sea las personas con hambre las personas que están en la máxima marginalidad pues tampoco pueden ser ni siquiera tienen la posibilidad de ser buenos revolucionarios entonces creo que también hay por supuesto que creo que cuando Marx habla de esa ahí lo que está diciendo es que no queremos la reforma sino queremos revolución pero también creo que para hacer la revolución la gente tiene que tener el estómago lleno hasta cierto punto por supuesto por supuesto que sí no se puede hacer propaganda desde la ausencia total te mueres además para hacer propaganda tienes que estar vivo dicho sea para hacer la revolución tienes que estar vivo en eso coincido contigo ahora hablando de propaganda tú te hiciste bastante famoso por tiktok ¿qué pasó? porque ya no hay contenido en tiktok la gente te extraña sí yo sé me declaro una de las personas que te extraña por tiktok todos te extrañamos por tiktok mira es que yo creo que cuando entré a la universidad como que primero yo empecé mis videos durante la 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 pandemia ¿no? entonces como que tenía yo muchísimo tiempo para para hacer cosas yo creo que durante mi proceso de hacer videos también cometí muchísimos errores porque yo un novato por decirlo así en en el marxismo ¿no? como que yo estaba todavía explorando así y y entonces cometí muchos errores teóricos muchos errores de ciertas cosas pero poco a poco fui ¿no? este moviéndome más este más experto en el marxismo conociendo más cosas entendiendo más este de las este de las este de los matices etcétera formándome por decirlo así ¿pero por qué ya no volví? pues yo creo que una de las cosas fue que me cansé muchísimo me cansé de hacer de hacer videos de estar investigándolos de poner este la el textito aquí no sé si me acuerdo del formato era un formato súper Dios mío estaban todos los textos ahí yo me acuerdo que alguna vez intenté hacerlo con Gramsci pero dije no no voy a poder hay que tener demasiada paciencia para poner todos los textos a un lado yo creo que yo creo que me cansé mucho ya después con la universidad ya ni siquiera tenía tanto el tiempo para hacer esas cosas y también creo que mira me cansó el el hate yo creo que también eso es algo muy importante o sea era si tuve como una explosión donde había políticos latinoamericanos que estaban hablando de mí no sé qué y bla 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 y que cuentas con perdón con muchísimos más seguidores que yo estaban mandando a gente a que me insultara no sé qué y uno es y uno es humano ¿no? también también ese foco público este es este es difícil de tenerlo de creo también que este uno cuando o sea yo tuve muchísimo apoyo lo agradezco muchísimo estoy eternamente agradecido por ello y muy feliz de que hay gente que todavía pues me me escribe me busca eso es un es un gran honor pero la verdad es que en términos reales o sea como que incluso si uno tiene más apoyo más likes comentarios negativos los comentarios negativos se ven mucho más creo que en general yo creo que la respuesta corta es que me cansé me cansé de estar haciendo tantas este miniaturas videos con tanta frecuencia editar costaba muchísimo tiempo y detrás de un video de un minuto también tienes que hacer muchísimas horas de cómo resumir lo mejor posible un texto para no dejar cosas importantes ahí es mucho tiempo y yo creo que simplemente entendí que bueno he tenido este proyecto de a ver si comienzo a hacer videos de largo formato a ver si comienzo a escribir en lugar de hacer este tipo de videos etcétera y yo creo que también ha sido de nuevo falta de disciplina por mi parte porque no me he puesto las pilas para hacer ese tipo de cosas pero pero si no creo que sea un proyecto totalmente abandonado si es un proyecto en pausa pero creo que mi presencia en redes y en la digna labor de formar a la gente y de extender y de propagar el marxismo como pensamiento de ser un intelectual orgánico como diría Gramsci si bueno tampoco me voy a echar tantas flores pero como pero si no 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 pero es que hay una influencia importante o sea después de todo creo que hay todo un grupo de chicos de jóvenes de chicas de personas en general que comenzó a ver sobre marxismo gracias a ti o sea el éxito fue bastante o sea obvio si hay críticas de crema yo aquí en el Perú tengo críticas hasta en la prensa nacional la prensa burguesa me ha hecho y me ha dicho cosas de mí que son cada una es peor que otra tuve incluso el dramón de que un intento de cómico me imitara para la televisión peruana si a mi también a mi también me invitó como se llama este hombre el danán me invitó y tiene un video ahí con muchas vistas dios mío a mi me invitó un comediante peruano bueno un intento de comediante peruano horrible pero bueno es parte de cuando uno tiene una posición política y es tan claro y tan abierto siempre va a venir hate lamentablemente cuando se combate diría yo de una manera tan precisa el hate es inevitable creo yo pero además eso viene de buena manera como dice cierta cierta cita del Quijote si los pedros ladran Sancho es porque estamos avanzando creo yo no sé qué opinas tú sí perdón apagué mi cámara un segundo porque estabas porque me estabas trabando pero sí sin lugar a dudas sí estoy de acuerdo entre más te critican quieres decir que estás haciendo algo bien citas muy bien a Cervantes también pero pero sí o sea finalmente uno es humano uno se cansa uno tiene responsabilidades universitarias pero estoy estoy seguro que volverá Jerónimo no sé si a tiktok no sé si a tiktok pero aunque sea pasar por tiktok no hola decir hola todavía existiendo sí yo creo que sí pero pero ahorita yo creo que estoy estoy bastante estoy estoy más tranquilo también que creo que es importante yo creo que estoy más tranquilo en este momento sin tener tanta presencia en redes pero siempre voy a estar ahí por si alguien me escribe me pide cosas lo que sea siempre voy a estar ahí creo que en tiktok no sé si regresaré porque de nuevo es un formato muy difícil ya he visto que hay como nuevas este hay videos más largos y etcétera pero yo creo que podría ser interesante hacer un un canal de youtube podría ser interesante escribir cosas pero yo creo que tiktok si es algo es algo a lo que no sé si estoy si estoy preparado para regresar pero bueno uno nunca sabe ahorita no hay planes inmediatos pero estoy seguro que no será mi o sea no no desapareceré por completo quiero yo también este pues bueno este terminar la universidad ver qué hago ver este en qué me especializo etcétera y creo que a partir de ahí pues podrán encontrarme por supuesto por supuesto que sí si abres algún día un canal en youtube ojalá te vaya muy bien yo creo que vas a tener muchos seguidores y mucho público y sería muy necesario además una voz como la tuya en redes y si lo abres en general sería bueno abrir un proyecto no sé la liga de los comunistas podríamos hacer no se me ocurre se me acaba de poner claro por supuesto se me acaba de poner como nombre la liga de los comunistas y esta sería interesante después todo está Bruno está está Corrión está toda la gente que conocemos que dicho sea de paso es bastante creo que ya se puede dar de manera interesante sería muy muy interesante de hecho sí yo creo que sí yo lo tengo por una compañía que es Mila no sé si te acuerdas de ella yo tengo contacto por una amiga en común que es Camila sí Dada es quien creó un grupo además donde estábamos algunas personas y ahí dije ah bueno aprovechando la oportunidad voy a escribirle a Jerónimo a ver si me aceptan la entrevista y hablando de personajes y hablando de personajes y de personas bueno en realidad de influencers se podría llamar así no sé o de difusores del marxismo ¿a quién sigues tú? ¿sigues a alguien? ¿te gusta algún canal en YouTube? ¿algún difusor en especial? ¿algunos difusores en especial? pues yo sigo a muchísima gente no te puedo no te puedo dar una lista precisa pero sigo a muchísima gente no soy no veo todos los videos y así pero sí los que me interesan así por supuesto sigo a mi amigo Bruno a Corleone que mencionaste también que hemos tenido pláticas me acuerdo de un amigo también que está en el grupo que mencionas el camarada Felipe que subía buenos videos en su momento le he perdido un poco el rastro ahora que lo pienso en YouTube hay muchas cosas hay muchas cosas que son que son interesantes y que sigo normalmente son canales en inglés Marxism Today por ejemplo o The Marxist Project estoy viendo aquí este hombre que hace videos muy buenos el best de Marx este no sé creo que en general sigo muchas cosas cuentas de Twitter me la paso yo en Twitter dando like así este pero yo creo que internet es una gran herramienta de propaganda que tenemos que aprovechar pero también tener cuidado porque bueno ya sabemos quienes controlan esas herramientas pero pero sí sigo sigo mucha gente la verdad no te puedo dar una no soy así como fan de que me veo los videos de alguien así todo el tiempo creo que me gusta más leer sí sí exacto creo que me gusta más este leer y así pero veo 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 bastantes videos de YouTube veo también en TikTok me siguen saliendo cosas que doy like y así pero 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 no sé yo creo que ahí ahí te di algunos nombres y qué tal por ejemplo en México yo sigo dos personas ¿no? el profesor al Milcar por supuesto sí al profesor y también he visto algunos videos de Migala aunque Migala tiene una posición mucho más reformista creo yo no sé tú qué opinas de la gente de Migala ay no Migala es una cosa muy complicada porque tiene una onda reformista pero al mismo tiempo dice que más radical que los comunistas porque él es de amor y paz y comunas y no sé qué pero pero mira tiene videos padres o sea a mí yo tiene videos que son muy interesantes y que son divertidos de ver y así pero creo que políticamente no es mi referente en ningún sentido ahí también editas eso por favor y gracias y y también el profesor Amilcar París Mandoki de filosofía de la historia yo incluso lo vi lo invité por un café fuimos a platicar este y nada él me gustan muchísimo sus videos yo creo que él hace un gran trabajo y me gustaría ver incluso escuchar alguna de sus clases por ahí yo creo que ese tipo de proyectos son los que a mí más me llaman la atención y un proyecto yo creo que querría yo incluso seguir sería uno como el suyo creo que la filosofía de la historia es de las cosas que más me me gustan y me interesan yo espero si algún día me puedes pasar el contacto del profesor sería encantador a ver si lo entrevisto también yo me moriría porque me acepto la entrevista aunque sea de 5 minutos yo soy feliz yo soy feliz si el profesor me acepta la entrevista ya que lo has conocido si tienes la oportunidad de ayudarme con el contacto yo le pregunto con mucho gusto sí claro 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 encantado y en por ejemplo en Iberoamérica tenemos como diría representante bastante entre comillas del marxismo a Santiago Hermesilla y sus posiciones bastante polémicas ¿conoces a Hermesilla? ¿sigues a Hermesilla? ¿has visto algún tema de Hermesilla? ¿qué opinas de Santiago? sé quién es lo conozco y no nos llevamos bien en su momento cuando yo estaba de muy popularzón él me criticó mucho me incluso me acuerdo que traía teorías conspirativas sobre mí de que yo era un invento de la ONU para desprestigiar el marxismo o sea de ese nivel ¿no es verdad? o sea Dios mío ¿qué enseñamiento de Hermesilla? ¿cómo es posible? ¿en serio? no de verdad o sea yo me acuerdo yo me acuerdo que Hermesilla y su sectilla dijo que yo era un invento de la ONU para desprestigiar al marxismo y para expandir la agenda 2030 o sea muy impresionante la verdad y yo a partir de ese momento le perdí todo respeto intelectual porque me pareció que o sea francamente ridículo ¿no? sí entiendo que muchísimas cosas por eso sí o sea también además de eso aquí con el Perú tiene un tema personal ya por el tema de Mariate y hace poco tuiteó algo en su Twitter yo me niego a llamarle lo siento para todo el público yo le voy a seguir llamando Twitter toda mi vida por favor y publica algo sobre Mariate y no dice que Mariate le hizo mucho daño al marxismo ¿no? porque atacó el imperio español por haber pensado en los incas o en este tipo si es que él ama España no sé vive enamorado de España yo creo que es un un monarquista tal vez encubierto ¿no? yo no sé yo creo que es un ¿me recuerdas eso? ¿qué me recuerda? cuando Marx en el manifiesto comunista escribe algo así como el socialismo feudal ¿no? estos socialistas feudales el socialismo conservador sí claro que cristian el capitalismo pero no porque realmente detesten el capitalismo sino porque desplazaron al feudalismo a eso me ha recordado tal vez como una forma bien 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 superficial de decirlo sí yo también y creo que su revista que ya no me acuerdo cómo se llama razón en la historia alguna cosa así que celebra la toma de Granada y el cumpleaños de Isabel la Católica y no sé qué pero se les olvida la revolución bolchevique mira son son falangistas que ni hay que hacerles caso me parece que hay si hay si hay una parte de verdad en que somos este de países que son nos une la lengua y ciertas partes de la cultura pero pero hasta ahí o sea no creo que sea una cuestión política iberófona lo que sea creo que si nos va a unir algo no es la cultura sino un proyecto político común me parece que la cultura sobre todo no puede estar centrada en la metrópoli colonialista este el idioma pues no podemos hacer nada pero el idioma lo hacemos nosotros la variante del español más hablada en el mundo es este la mexicana después este me imagino que será la argentina etcétera etcétera pero la española no está ahí primero también no es la única lengua que no es la única lengua que se habla en España etcétera tampoco es la única lengua que existe en nuestra región por favor está el quechua el náhuatl el guaraní etcétera el maya es un poco abstracto intentar unir a la gente por una cultura además qué cosa es cultura porque pareciera que Santiago entiende cultura desde la visión más ideal más burguesa de lo que es cultura pero Gramsci critica mucho esa idea de cultura en un texto que se llama cultura y socialismo o socialismo es cultura donde Gramsci dice que cultura en realidad es disciplina del yo interior que se sabe consciente de su capacidad histórica para transformar el mundo y que se disciplinen en tanto a ello y no la cultura burguesa que se refleja en costumbres tradiciones y en una especie de volvernos amalgama a todos a través de la cultura un poco este acto porque además negaría el propio marxismo que intenta hablar de una solidaridad pero internacional pero de clase aquello que nos une más allá de la cultura de colores de piel o de regiones es que todos los proletarios son explotados o somos explotados por el sistema capitalista puedes estar en China o en tal cual pero la explotación persiste tal cual tal cual tú lo dices muy bien y además también tiene una cosa religiosa muy curiosa que él se la pasa reivindicando al catolicismo como una religión progresista más allá del protestantismo y ahí lo dices muy bien porque por ejemplo justamente le critica al protestantismo el origen del capitalismo cuando como un buen marxista sabemos que no tiene que ver con una cuestión ideal sino con un desarrollo de las fuerzas productivas y de las contradicciones de clase mientras que él está culpando al protestantismo y en ese sentido también recuerda justamente como tú dices al socialismo feudal como hay estos cabrones avanzaron el capitalismo y nosotros realmente que nosotros somos buenos católicos y antimusulmanes nosotros lo hacemos bien también creo que tiene una cosa que se hace pasar por no racista y lo que sea pero tiene un odio irracional al islam este bueno deja tú al islam porque una cosa es criticar una religión y otra cosa es criticar y discriminar a las personas que lo practican o sea creo que armesilla es un es un intelectual ahí bastante pobre en 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 marxismo creo que él busca él sí es como un revisionista este casi confeso casi que confeso este y y nada o sea me parece que que habrá que purgar a ciertas personas que piensan en esas cosas pero yo creo que si no no pasa por ahí la solidaridad internacional también creo que lo que él busca un poco es hacer esta idea de de como un bloquismo o sea lo que él busca es como que no es la unión de repúblicas por medio de la autodeterminación de los pueblos por medio de la solidaridad proletaria sino él busca más bien la unión para para ganar fuerza en el terreno internacional o sea es una es una aspiración totalmente burguesa y y y muy reprobable la verdad me parece que que no es un comunista en ningún sentido aquí tuvo una discusión con un compañero que es Gerson Debit que tiene un canal de youtube si lo conozco tuvo una discusión con Gerson que es compañero mío también del Ceposo y bueno fue fue bastante confuso y al final este Hermesía terminó diciendo en twitter de que él era un más que marxista un materialista político no sé si si eso eso fue muy buenista o eres buenista o eres marxista pero buenista marxista es una cosa bastante revisionismo la vuelta al revés de Marx no se llama su libro si si la vuelta al revés de Marx o sea bueno hablando de sacrilegios teóricos diríamos por ahí tal cual en fin tal cual tal cual del Perú has leído a Mariate y conoces la obra de José Carlos o ha llegado algún concepto de aquí si tengo tengo por aquí bueno es que tengo un desastre con mis libros la verdad este ya ya tengo más libros que tiempo libre para leer pero si por ahí tengo mis siete siete ensayos de interpretación tengo por ahí la escena contemporánea si no me equivoco y he leído ciertos pasajes de Mariate me interesa mucho leer su interpretación de la sociedad es este incas pero pero no 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 te puedo dar este una cátedra ni mucho menos este si si tengo muchas cosas pendientes que leer conozco este algunos pasajes que he leído pero no puedo yo darte una súper plática y contestarte preguntas de eso por supuesto que no pero sí sé que sé que es un pendiente sé que es un pendiente importante en mi formación ahora que te recomiendo leer por ejemplo el marxismo de Mariate y es muy interesante es muy bueno tal vez en un punto también ayuda mucho al desarrollo teórico y creo yo es interesante en ese punto ahora regresando al tema internacional una pregunta tal vez sería ¿consideras a China socialista hoy? ese es el gran debate déjame decirte entre entre marxistas en general al menos en lo que es este llamarían este tal vez Mariate y la escena contemporánea todos tienen una posición diferente sobre China ¿es socialismo o no es socialismo? este yo creo que no la verdad yo creo que yo creo que China no 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 es socialista me parece a mí que la tragedia del 76 fue bastante grande me parece que había llegado un punto en en la transformación de China tan grande donde las masas habían comenzado incluso a superar el poder de del partido que era algo muy muy importante para el desarrollo incluso teórico y práctico del socialismo del movimiento comunista y después estuvo el gran retroceso sin lugar a dudas yo creo que ellos sí entendieron la cita de Marx al revés la que citabas hace rato creo que ellos quieren mejorar las condiciones de las personas y no este y no este eliminar las clases sociales en ningún sentido este entonces yo creo que yo te diría que no pero también creo que sí es un capitalismo bastante particular sí creo que además también China se ha caracterizado por financiar ciertos movimientos este antirevolucionarios particularmente en Filipinas por ejemplo que han financiado este al propio ejército para reprimir e incluso eliminar a los movimientos armados comunistas pero sí creo que es una diferente un poco doloroso que un país que tiene un partido que se llama Partido Comunista financie a un ejército para matar comunistas tal cual tal cual tan dolorosa ironía eso es uno de los grandes ejemplos que muestran que que cayeron en lo que Mao no quería que cayese creo que al final ganó ganó la línea derecha del partido creo que se olvidó también de la lucha de clases dentro del momento pero sí me parece que es un capitalismo diferente sí me parece que es un contrahegemón eso sí me parece que es cierto no te digo que uno sea mejor que el otro pero sí me parece que es un contrahegemón importante que cambia justamente la escena contemporánea que da nuevas oportunidades sí me parece también que hay sectores dentro del Partido Comunista Chino que siguen luchando por una transformación socialista todo eso también es verdad entonces habrá que 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 seguir este que seguir confiando en ciertos compañeros chinos que siguen trabajando por la transformación de no solamente su país sino la sociedad y el mundo entero y sí me parece que es un es un país este con un capitalismo diferente en muchos sentidos mucho más perfecto y en otros sentidos mucho más de izquierda es que es un país muy muy contradictorio la verdad lo considerarías lo considerarías una fase imperialista es un imperio china hoy o apunta que preguntas difíciles la verdad perdóname perdóname no quería no quería ponerte de esas preguntas tan difíciles pero creo yo que es interesarte si si es interesante hacer tu opinión además eres un referente sobre esto yo creo que es un yo creo que en muchos sentidos podría caber en ciertas partes de la definición delinista de imperialismo pero también creo que que más allá de ser un imperialismo extractivista que quiere comerse a todo el mundo como Estados Unidos creo que es un más bien es un imperialismo en un sentido de que quiere tener ciertas nuevas influencias quiere básicamente justamente convertirse en un contrahegemón de Estados Unidos y en un entonces creo que es que mira no voy a caer en temas de moralidad pero creo que si es un si es algo bastante diferente a lo que a lo que nosotros denominamos como imperio estadounidense eso si es es muy diferente yo creo que tal vez la diferencia está en dos factores la primera es que a nosotros los latinoamericanos nos ha tocado lamentablemente vivir de primera mano el imperialismo norteamericano entonces somos tan tan curiosamente mal acostumbrados al imperialismo gringo que una nueva forma de imperialismo que se presenta de manera diferente no nos parece tan imperialismo tal vez sea eso tal vez sea una cuestión de cómo hemos nos ha tocado y nos ha tocado la parte más una de las partes más feas del imperialismo norteamericano dicho sea que pasa con el plan condo y todo lo que ha ido suscitando en la historia de América Latina tal vez por eso es que lo vemos de una manera muy distinta a China tal vez si estuviéramos más cerca a China como mencionas con el caso de Filipinas y otros países más cercanos a él lo viéramos de manera más también en África sí en África tal vez lo viéramos de manera más potente esa posición imperial yo estoy de acuerdo contigo y también pues bueno finalmente es una es una potencia muy nueva o sea China no es lo que era hace 10 años y no seguirá siendo en 10 años no será lo mismo que eso por supuesto por supuesto recordaba lo que decía Lenin que los imperios se presentan de diferentes maneras no todos los imperios son exactamente iguales finalmente también precisamente hablando de China y hablando de personas que difunden el marxismo nos toca tal vez la última pregunta Diego Rosarín me leíste la mente me leíste la mente justo justo iba a mencionar a Diego es una capacidad premonitoria has leído las contradicciones correctamente y has llegado a la conclusión correcta Diego si me imaginé que ibas a mencionar a Rosarín de hecho me sorprendió hace rato que no lo mencionaras cuando hablaste de los influencers de izquierda mexicanos bueno creo que nació en Brasil en brasileño este mira alguna vez me acuerdo que me escribió para para platicar y lo que sea pero pero ya no tuvimos esa oportunidad tengo un amigo que le gusta muchísimo Diego Rosarín que me manda siempre sus videos y que pero me bueno o sea no sé no sé qué pregunta específica tengas me parece que hace un muy buen trabajo de divulgación me parece que bueno es evidente porque ya ha entrevistado a Maduro ahorita hace poquito y y habla muy mucho de China y y es este y es este bueno es una presencia en redes muy muy importante que creo que ha llegado a sectores que son sorprendentes también como que no 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 hace como una política o sea creo que no sé es como más más ha sido como mucha una divulgación muy interesante que deberíamos de también entender y estudiar creo que es una persona que es muy coherente con lo que piensa como que siempre está está mostrando su pues pues sí o sea creo que creo que es muy coherente en lo que él piensa no sé si estoy de acuerdo en todo lo que él dice pero por lo menos es coherente que eso ya por sí es un es una virtud de la cual yo peco por ejemplo pero pero no sé o sea yo creo que que él es una persona informada este que es este que tiene buena divulgación pero no no sabría qué más qué más decirte me interesaría mucho platicar con él más extensamente ya no pudimos concretar que alguna vez quisimos este intercambiar pero ya no ya nunca pudimos este intercambiar justamente no sé o sea no sé qué contestarte más allá de eso en algún momento yo también espero algún día conversar con Rosarín a pesar de que considero que digieron mucho en algunas cosas su posición sobre China su amistad con Sí, yo también pero de todas maneras me parece un divulgador interesante la forma en la que divulga las posiciones que tiene como tú decías dentro de su posición es muy coherente no le podría exigir que ahora se puede hacer el marxismo de manera más ortodoxa porque además él mismo ha dicho él no se considera un marxista propiamente entonces dentro de su posición es bastante coherente es bastante tiene una posición bastante interesante y sí sería interesante conversar con él definitivamente finalmente tal vez como última pregunta ¿qué planes hay para ti Jerónimo? ¿qué viene en un futuro solamente terminar la universidad conseguir el amor no sé la gloria ¿qué sigue en la vida de Jerónimo Zarco? bueno como bien dijiste primero terminar la universidad yo quiero ser maestro eso es lo que más me interesa eso es mi mi sueño quiero enseñar quiero aprender de mis alumnos quiero quiero escribir me gustaría ser escribir libros me gustaría estudiar toda mi vida me gustaría seguir formándome me gustaría bueno de nuevo no 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 me me desagrada un poco autodenominarme así pero sí me gustaría ser un intelectual orgánico por decirlo de cierta manera este quiero quiero ser maestro eso es lo que más más me interesa quiero eso es lo que busco terminar la universidad investigar me gustaría mucho investigar el tema del narcotráfico en México particularmente en América Latina en general en el mundo todavía más generalmente creo que esos son los temas que más me interesan y por supuesto como te decía antes quiero seguir viendo qué herramientas de divulgación utilizo me parece muy interesante muy interesante lo que has puesto ojalá vuelvas pronto a los medios audiovisuales a las redes audiovisuales porque en realidad la gente no sabe pero Jerónimo nunca se fue se fue a Twitter es otra cosa cambió de red social nada más no es que se haya ido a las redes cambió de red me dijo bueno me aburrí de TikTok y me voy a Twitter dame un segundo porque se me está acabando la fila claro claro pero encantado apenas vi que tengo 1% y no quiero que se me acabe la pila y te interrumpa pero te escucho suele suceder suele suceder ya está bueno te decía que a la gente le estaba comentando yo que no no te habías ido de red solamente cambiaste de red ojalá vuelvas pronto ojalá se necesita una voz interesante en red te lo comentaré al menos aquí en Sudamérica hemos sufrido mucho del avance de los pensamientos libertarios con la llegada de Milley en Argentina aquí en el Perú te comentaré que lamentablemente somos el segundo país con más fanboys enamorados de Javier y yo creo que voces como la tuya son importantes ayudan como diría Gramsci a generar una contrahegemonía discursiva a difundir lo que podría ser un proyecto propio del proletariado una visión propia del proletariado y sus intereses contra la visión hegemónica y contra el intento de amalgamarnos a todos bajo una sola forma de pensamiento y una única forma de acción política entonces si si le permites el atrevimiento te combino a regresar pronto a redes visuales en TikTok en YouTube no sé en Twitch por último pero pero en algún lugar en algún lugar no se puede escuchar y no solamente en Twitter que ya haces un muy buen trabajo en Twitter pero pero más allá también sería y es muy necesario como dije para hacer una contra hegemonía pues bueno muchas gracias te agradezco y tienes razón que que tengo que volver este no si me parece importante que se sigan habiendo discursos que siga habiendo contra hegemonía si es un pendiente que tengo desde el primer día en que me fui o más bien que no regresé porque no me fui o no sé cómo ponerlo pero pero sí este ya platicaremos colaboraremos pues espero este nos seguiremos formando me parece que también es eso lo que me ha detenido como entender que tengo una persona con muchas contradicciones dentro de mí entonces este pues a ver cómo cómo nos va en dónde en dónde seguiremos este trabajando divulgando este militando hasta cierto nivel pero también quería invitar a la gente que te escucha que bueno que yo siempre voy a contestar mensajes cuando ustedes gusten siempre voy a estar dispuesto a ayudarles en lo que ustedes necesiten y bueno pues formar una red de solidaridad este militante sí por supuesto más bien tus redes sociales están todavía activas para que la gente te siga en Twitter en todos lados por favor ya no uso Instagram eso ya no uso Instagram pero porque ya eso es más por razones personales que ya me aburrió pero en Twitter este y en y en y en TikTok ahí sigo o sea sigo teniendo mis perfiles los sigo revisando Instagram pues ahí si gustan seguirme ahí estoy pero o sea ya casi no lo utilizo arroba sarco ¿verdad? arroba sarco punto jerónimo en Instagram jerónimo sarco en 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 Twitter y en TikTok ya no sé creo que es jerosarco pero ya no estoy seguro la más abandonada es la que más se ha olvidado el arroba ni modo suele suceder suele suceder igual gracias gracias por haber aceptado esta entrevista y ojalá también tu público pueda unirse a este pequeño canal nada vamos a seguir haciendo entrevistas ojalá también tengamos otras colaboraciones por tu interpósita también al profesor al Mircar o entre los tres tal vez una conversación entre los tres también imagínate sería bellísimo yo yo este definitivamente sería uno de mis más grandes sueños luego de eso puede Dina Oloarte dictadora del Perú matarme y yo muero feliz y contento luego de eso ya ya yo cumplí este al menos me voy cumpliendo uno de mis grandes sueños ojalá no pase eso pero bueno tienes mucho mucho que dar todavía muchas gracias muchas gracias y un gusto y gracias a todo el público esta ha sido una entrevista especial para todas y todos en el canal gracias por seguir contra hegemonía y nos vemos en una próxima edición de construyendo la información bye bye gracias Gracias.